Tú nos conoces, compartes nuestro contenido, asistes a los eventos y sabes que llevar el mensaje de Dios es nuestro objetivo. Es tiempo de seguir compartiendo la fe. Ayúdanos a expandir esta gran misión. Haz tu donativo durante este Radiotón y con tu apoyo podremos dar a conocer nuestra aplicación móvil, también en Texas, y así llegar a muchos más corazones. No hay donativo pequeño, necesitamos más de ti. Entra ahora mismo a www.guadaluperadio.com, diagonal donativo, nuestra aplicación, o llama al 626-444-4442 para hacer tu aportación. Radiotón Guadalupanos de corazón, pon tu esperanza en María, ella escucha tu oración.